La inversión se está multiplicando en Hidalgo. Hidalgo tiene una columna vertebral que ha permitido que la inversión pública alcance en todos los rincones de los 84 municipios. No hay uno, dijo el gobernador Julio Menchaca en su segundo informe, donde no se hayan tenido acciones que impacten en los niveles de bienestar de sus habitantes. Este tipo de acciones nos permitieron alcanzar el primer lugar nacional del Coneval en buenas prácticas de políticas públicas y el reconocimiento de tres agencias crediticias internacionales y una nacional por la correcta y transparente distribución del presupuesto. Y no solo fue inversión, también hubo recuperación de dinero que fue desviado por ex servidores públicos. En consecuencia, se realizaron 71 denuncias penales con más de 40 vinculaciones a proceso de exfuncionarios públicos que violentaron la ley, recuperando más de 244 millones de pesos para las arcas públicas y todavía falta más. Uno de los mensajes más claros del gobernador Julio Menchaca fue al señalar que a dos años hay un gobierno firme que el próximo año se someterá a la revocación de mandato. Para quienes buscan quitarle hojas al calendario, les recuerdo que en Hidalgo hay gobierno, proyecto y compromiso con la gente. Si existiera un ánimo diferente, está a su disposición la revocación de mandato. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca.